Shalom Leculan bienvenidos nuevamente a mi canal IMA Latina en Israel creo que todos tienen claro que el mundo judío se encuentra preparándose para la siguiente festividad la más alegre de nuestro calendario hebreo llamada Purim si se celebra el 14 del mes de Adar y este año 2024 empezará exactamente al terminar nuestro Shabbat y se va a extender hasta la noche de el domingo 24 de marzo sobre esto he dedicado muchos vídeos donde les he contado como todo el país celebra en unión y alegría esta fiesta milenaria en donde por cierto los niños tienen como tradición vestir sus disfraces preferidos generalmente las personas ortodoxas como nosotros o religiosas tenemos como costumbre enseñarles a nuestros hijos que estos disfraces deben corresponder a los valores que compartimos dentro de nuestra cultura judía por eso muchos de ellos se disfrazan de personajes bíblicos de animalitos de soldados de policías todo lo que tiene que ver con cultura ciudadana siempre fomentando lo bueno y lo positivo pero el día de hoy no les voy a hablar más de Purim como tal sino de Shushan Purim lo cual no creo que todos ustedes hayan escuchado hablar que es Shushan Purim? bueno resulta que el 14 de Adar es el día en que comúnmente todos los judíos en el mundo celebran Purim la festividad donde nos salvamos de un decreto de exterminio en tiempos del imperio persa pero se dice en la misma Megilar Ester es decir ese pergamino que se lee Karapurim y que es una obligación por cierto una de las cuatro mitzvot de obligatorio cumplimiento en nuestra festividad ahí está relatado en el capítulo 9 que si bien todos los judíos se libraron del exterminio el día 13 y el 14 celebraron solamente los que se encontraban en la capital del imperio persa es decir en la ciudad de Shushan tuvieron que extender la batalla en contra de Amán y sus malvados por un día más y por eso hasta el 15 de Adar ellos no pudieron celebrar la victoria cuando nuestros sabios decretaron que se celebraría Purim por todas las generaciones ellos tuvieron en cuenta entonces que la ciudad capital que era Shushan era una ciudad amurallada y por tanto aunque la mayoría de los judíos iban a celebrar el 14 de Adar esta victoria las ciudades amuralladas en el tiempo de Yoshua Ben Nun lo celebrarían el día 15 ahora ustedes se pueden preguntar por qué nuestros sabios decretaron que Purim se celebraría un día posterior en ciudades amuralladas pero del tiempo de Yoshua Ben Nun sí cuando sucedió el milagro de Purim era en la época del imperio persa y del rey Ahashberot ¿quieren saber la respuesta? sigan conmigo por favor bueno Yoshua Ben Nun fue el sucesor de Moshe Rabenu es decir de nuestro profeta Moshe sin embargo para no honrar a una ciudad persa en ese caso Shushan por encima de nuestra tierra de Israel que por cierto se encontraba completamente en ruinas en el tiempo del milagro de Purim nuestros sabios decidieron asociar más bien el milagro con la época de Yoshua Ben Nun ya que en esa época la única ciudad que tenía murallas era Jerusalén y por tanto hasta nuestros días solamente en Jerusalén se celebra Purim no el 14 de Adar sino el 15 y este año 2024 entonces mientras en todo Israel y el resto del mundo celebramos el domingo que es 14 de Adar para ellos será el lunes el 15 de Adar entonces ahora de nuestros sabios también aprendemos que hay una conexión intrínseca entre Yoshua Ben Nun y la festividad de Purim ¿por qué? porque Yoshua fue el encargado de luchar con Amelec bueno recuerden que Amán fue el villano de la historia de Purim y él era descendiente de Amelec el archienemigo del pueblo judío por su parte Yoshua Ben Nun tuvo el privilegio de luchar contra este pueblo contra los Amelequitas cuando atacaron a Israel en el desierto y mientras nuestro profeta Moshe Rabenu se encontraba en la cima del monte dicen nuestros sabios librando la batalla de manera espiritual obviamente con la ayuda del Eterno Yoshua por su parte se encontraba en el campo de batalla frente a frente con sus enemigos librando la misma batalla valga la pena la redundancia pero desde una dimensión física y gracias a ese trabajo en equipo por ponerlo en un lenguaje coloquial él a filo de espada logró esta victoria y bueno amigos eso era todo lo que les quería compartir hoy por cierto mientras hago este vídeo estoy también observando el ayuno de Ester ese ayuno en donde no comemos ni bebemos nada desde el alba hasta el atardecer y que se tiene estipulado a hacer siempre antes de Purim pero que también les expliqué ya en un vídeo anterior que en este año como Purim cae un domingo y en Shabbat no podemos ayunar por eso nuestros sabios decretaron adelantarlo entonces para ese jueves previo como lo estamos haciendo hoy aparte también por mis redes sociales les conté sobre la campaña de Shema Israel la campaña mundial en donde todos hoy a las 5 y media de la tarde hora de Israel nos vamos a unir en una oración mundial con nuestra tefilá más conocida el Shema Israel rezando con total devoción y pidiéndole al Eterno que es sólo uno que se apiade de nuestro pueblo y que al igual que en los tiempos del imperio persa y del malvado Amán nos permita vencer a nuestros enemigos traer de regreso a nuestros secuestrados y también todos estos soldados muchos padres de familia miembros de las fuerzas de defensa de Israel puedan regresar sanos e intactos a sus hogares nos unimos todos entonces en este clamor porque así como el Eterno es uno nuestro pueblo en Israel también es uno y en los momentos más difíciles es cuando mejor podemos mostrar nuestra solidaridad y hablando de solidaridad amigos si llegaron hasta acá si les gustó el contenido que hoy les compartí entonces ¿qué están esperando para compartirlo por favor? como siempre les digo no sean egoístas sean generosos circúlenlo, circúlenlo, circúlenlo compartan con sus amigos ¡Hac Purim Sameach! ¡Dete Israel! ¡Has güvenido! ¡Has güvenido! ¡Hasikle! Amistra el Chai Amistra el Chai Amistra el Chai Amistra el Chai